Ella tiene una puta gasolina entera, porque ella me da comer más la mano. Ella tiene una puta gasolina, porque ella me da comer más. Ella tiene una puta gasolina, porque ella me da comer más. Ella tiene una puta gasolina, porque ella me da comer más. Ella tiene una puta gasolina, porque ella me da comer más. Ella tiene una puta gasolina, porque ella me da comer más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!